¡Hola amores! En el vídeo de hoy os voy a enseñar 4 outfits para el buen tiempo. Estos outfits son tanto como para primavera como para verano. Si queréis preguntarme algo sobre dónde me he comprado alguna prenda o así, podéis ponérmelo en la cajita de comentarios. Y dicho esto, vamos a empezar con los outfits. En el primer outfit he combinado una blusa negra con la espalda al aire y flecos en las mangas, con unos short denim de silachat. En este outfit lo que le da el toque de color son las sandalias romanas marrones y la cinta con estampado étnico. Este es el outfit que más me gusta de los cuatro. En el siguiente outfit he combinado un top rosa neón con un peto vaquero corto. En el peto vaquero he dejado uno de los triantes caído. Las sandalias son del color del top, pero en la toma no se aprecia bien. Y por último he añadido unas gafas de sol. En el tercer outfit he combinado unos pantalones anchos con estampado de flores y una camiseta básica blanca. Todo esto lo he combinado con unas sandalias negras. En el último outfit he combinado unos pitillos negros de tiro alto con aberturas en las rodillas, con una camiseta naranja neón con la espalda al aire y un top negro. Las zapatillas son negras de doble suela y por último unas gafas de sol. Y bueno amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, compartidlo con vuestros amigos, suscribiros a mi canal y hazle me gusta al vídeo si os ha gustado. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.